Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra. En el marco del reto Be the Change de la Fundación Favre, hemos decidido crear un proyecto muy especial y ambicioso que hemos llamado Voces sin Techo. El objetivo de nuestro proyecto es concienciar a los jóvenes universitarios de las experiencias de la gente de la calle a través de relatos publicados en redes sociales y manteniendo en todo momento la privacidad de la persona. Pretendemos redactar relatos y publicarlos en las redes sociales y medios tradicionales porque pensamos que es la mejor manera de llegar a las personas. Además, queremos reclutar personas de la Universidad de Navarra para llevar a cabo este voluntario. ¡Gracias!